La Alcaldía de Itagüí entregó un kit de oficina a la Junta Directiva de la Asociación de Venteros Ambulantes de Itagüí, Asoveni. Esta entrega se realizó con el fin de apoyar y respaldar la importante labor que cumplen los venteros ambulantes del municipio y es muestra del compromiso que ha adquirido la Administración Municipal con la comunidad itagüiseña. Crear las condiciones de ciudad para que los hijos de ustedes, los nietos de ustedes, no tengan que salir mañana a buscar de manera alternativa la venta ambulante por no haber encontrado un espacio en la vida laboral. Porque estoy seguro que la inmensa mayoría de ustedes están hoy en la venta informal, en la venta ambulante, fruto de que no encontraron oportunidades en la vida laboral de la ciudad. Por eso lo he dicho yo, que nosotros estamos preparando una sociedad para que vivan mejor en ella, para que tengan mejores oportunidades, para que no les toque sufrir lo que a ustedes les ha tocado sufrir y vivir. Entonces, por eso hoy tenemos un proyecto educativo que les genera a ellos unas posibilidades superiores a las posibilidades que muy seguramente son. Y cómo lograr que ustedes tengan un espacio en la modernización de la ciudad. Yo creo que si logramos esos tres componentes, los que vienen detrás de ustedes con más y mejores oportunidades, algunos de ustedes ingresar a la vida laboral y los que permanezcan en la actividad ambulante o estacionaria, cómo generarles un espacio dentro de una ciudad distinta, moderna, tener la tranquilidad de decirle que hice todo lo que estuvo a mi alcance para dejar una ciudad en mejores condiciones. Por eso vamos a dejar una ciudad y una sociedad con una línea que permita que la ciudad siga avanzando y que no vayamos a perder el terreno que hemos ganado en estos tres años casi ya de gobierno. El kit consta de un computador portátil, una impresora, una cámara fotográfica, grabadora de periodista, un archivador, escritorio e insumos de papelería. Esta entrega promueve la organización y formalización del trabajo. Adicionalmente, la alcaldía apoyará a la asociación de venteros durante la época navideña, generando más oportunidades de trabajo para cada uno de ellos. Que a esos momentos nos hemos sentido muy apoyados por parte del alcalde, por parte de la administración. Nosotros en la directiva nos hemos sentido muy contentos porque el alcalde ha trabajado con nosotros, mancomunado, nos hemos sentido muy orgullosos en cabezas con el presidente Bernardo Duarte y porque tenemos un respaldo muy bonito. Primordialmente por Dios, segundo por la administración y porque hemos luchado a una fuerza superior, que esa fuerza, primordialmente la del grupo como Asoveni que somos. Entonces, mediante a Dios y la lucha hay que seguirla, unidos para siempre. Claro, mancomunado con la administración y mucho apoyo para todos nosotros, nos han ofrecido muchas gracias a todos. Todo esto es muestra una vez más de que en Itagüí se vive mejor.